828-30 Esta fecha que tenemos aquí es cuando se empezó la restauración del cementerio. Se empieza en 1851 y termina en 1868, en la cual aquí el Eternos Descanso se hace la primera misa. En ese periodo el panteón pues nada más tenía la pura barda, no tenía el arco de la puerta que es de 1851. La puerta es de 1862, esta puerta está hecha en los primeros talleres de fundición que tuvieron los ingleses. Vean, está hecha de una sola pieza. Arriba tiene un emblema que dice, bendito a los muertos que mueren en el Señor. Al año siguiente de la puerta pusieron aquí el Eterno Descanso. Y a las fechas de cuando se agrandó y todo eso, fue en ese periodo. Y también las bardichas. Pásenle para que le expliquen el Eterno Descanso. No, pero lo del símbolo. Aquí también tenemos símbolos, pero no sé, parece que no se los puedo explicar porque todavía no aprendieron de esto. Y yo aprendiendo poco. Miren, aquí tenemos el Eterno Descanso. Desde aquí empieza la mazonería. Les voy a decir por qué. Miren, aquí se les dice a Tamaha que es un lugar de, voy a decir que, de ceremonias. Entonces, aquí le ponían el ataúd y celebran una ceremonia, que es muy importante, la de la logia. Que era una ceremonia privada en la cual nada más debían de estar los de la logia. Los demás allá afuera esperando una hora. La siguiente ceremonia era de la religión. Que aquí se hacía una misa de cuerpo presente, en la cual todos participan de ella y se dice a puerta abierta. Hay dos religiones, la metodista, evangelista y la anglicana. Y se hacía una misa de cuerpo presente. La forma, miren, ya empezamos aquí con mazonería. La forma del sarcófago no es porque salga drácula, simplemente que significa que la mazonería nace en Egipto. Francia II es el iniciador, pero se impartió en Francia para todo el mundo. Por eso mazón en francés quiere decir albañil. Mazones quiere decir grandes constructores del universo. Miren, también logia significa hermandad. Hermandad es un grupo de hermanos que se van a reunir, bueno, se reúnen para nada más. Ellos creen en el Dios, en un solo Dios. Por eso que significa hermandad logia. Hermandad del grupo de personas que nada más creen en un solo Dios. Ano domini, está escrita en latín, significa año del Señor. Tenemos aquí la cruz de las flores de Lis. Ya ven que la flor de Lis es la flor de los mazones. Es la rosa cruz. Y aquí va una encontrar... Igual viene de Egipto, viene de Egipto, la flor de Lis. Y tenemos aquí la estrella de cinco picos. La estrella de cinco picos, ahora sí que es el pentagrama, aquí está formando una rosa. Una flor que se le dice la rosa cruz. Alrededor van a encontrar el universo, el firmamento. Y esta estrella se va a encontrar derecha. La cabeza, los bracitos, los pies, es luz. Acá la van a encontrar invertida de cabeza, con los dos pies hacia arriba, la cabeza hacia abajo, muerte. Pero si yo le llegara a quitar los brazos a la estrella invertida, forma la cabeza de la cabra, el demonio, que es el macho cabrío, que es la oscuridad. Pero en este cementerio nada más se encuentran la luz y la muerte. Nada más. Vamos a seguir. Lo voy a pasar por este lado para explicar desde aquí. No pasa. No pasa. Miren, esta parte, desde aquí abajo, toda esta parte del centro, es la parte vieja del cementerio. Aquí, como les dije, empezaron en 1828-1830. Se inició por un judío inglés, que fue el capataz de la mina. Pero los mismos ingleses, ahora sí que no lo registraron ni lo buscaron, porque cuando él muere, llueve tan fuerte que lo tienen que dejar a medio sepultar, y al otro día ya no lo encontraron. Entonces, la gente le había puesto panteón del judío, lo que a los ingleses no les gusta. Entonces, ahora sí que los de aquí del pueblo, pues, no querían. Bueno, ellos lo buscaron y también no lo encontraron, por eso le pusieron panteón del judío. Los ingleses, ellos se reúnen porque no les gusta el nombre, y le ponen panteón inglés, como ellos que son ingleses, y que ahora sí que ellos van a descansar también en este lugar. Por eso le pusieron panteón del judío, porque ellos vinieron a trabajar a las minas y descansan en este lugar. Y aquí van a encontrar a los británicos, porque tenemos el Reino Unido, aquí tenemos ingleses, irlandeses y escoceses. Los que tienen las piedras alrededor son simples trabajadores mineros ingleses que vinieron a trabajar a las minas, a hacer fortuna, dinero, pero llegan a morir aquí. Aquí no tienen familiares, sus mismos compañeros y amigos les ponen las piedritas. Hay 300 tumbas de piedritas, hay personas grandes como niños. Y el total de tumbas en este panteón son 759 tumbas, todavía sigue funcionando. El que quiera quedar en este panteón, cásese con una descendiente y ya van a tener lugar y derecho. Todavía hay abajo espacio para ser... En esta cruz, ustedes no la van a ver, pero miren aquí tenemos una cruz con flores. Se les dice la Rosacruz, porque dense cuenta que aquí en el centro van a ver como se ve desde lejos una calaverita. Ahora sí que es la Rosacruz, las rosas de la muerte, que viene de los caballeros templarios de la Rosacruz. Y aquí van a encontrar también la palma. La palma en los mazones significa la que recibe a Dios. Me parece que van a encontrar tantos símbolos como van a encontrar leyendas. Aquí tenemos la tumba más famosa del cementerio, la más visitada, la de Richard Bell. Ahora sí que tenemos dos Richard Bell, el que está sepultado en Nueva York, que es Garry, y este que nada más es Richard Bell. Richard Bell venía entre los mineros ingleses, él traía su circo. Él se viene de Veracruz, de pueblo en pueblo, hasta que llega a la Ciudad de México, en la cual da funciones. Y en una de esas funciones lo fue a ver Porfirio Díaz. Ya ven que Porfirio Díaz era un hombre muy seco, serio, nadie lo hacía reír. El único que lo hace reír a carcajadas fue ser este Richard Bell. Porque él tenía ese don de contar unos buenos chistes, hacer unas buenas payasadas, que tanto le gustó a Porfirio Díaz de Bell, que lo nombró payaso internacional. Él es el primer payaso que viene aquí a la República. Terminando sus funciones en la Ciudad de México, él se pone a recorrer la República. Pero un día le entró la nostalgia de ver a sus amigos los ingleses, y viene aquí a Real del Monte. Instala su circo aquí abajo, que antes era uno de los patios de la mina de Dolores. Da funciones, se pone a buscar a sus amigos, con gran tristeza y desilusión, pues se encuentra que muchos de sus amigos ya murieron. Unos mueren accidente en la mina, otros por enfermedad, pero ya no los encontró a todos. Los pocos amigos que él llegó a encontrar le platicaban las dificultades que ellos han tenido para trabajar las minas. Él les cuenta sus aventuras. A él le gusta el clima de Real del Monte, por ser un clima parecido al de Inglaterra, frío y con su clásica neblina. Y les pide a sus amigos y familiares, que si él llega a morir, ya sea en algún pueblo, ciudad de la República, que lo traigan a este panteón a sepultar. Pero que no los sepulten como todos que están orientados, viéndose a Inglaterra, viéndose al oriente. Ya los sepulten de esta manera, ¿qué significa? Que él no le da la espalda a México. Al contrario, le agradece que México lo haya recibido con los brazos abiertos. Y lo que él no pueda hacer en su pueblo, ciudad de Inglaterra, de triunfar, porque allá lo despreciaron y lo humillaron. Aquí le dieron todo el cariño y todo el amor. Es un agradecimiento como una rebeldía hacia los suyos. Él se tiene que rebelar con los suyos porque ya lo despreciaron. Lo humillaron los ingleses porque él pertenecía a un circo de payasos pobres. Y enseguida, cuando él contaba sus chistes, él como payaso se pasa de humor. Los ingleses son tan serios que ellos sentían que ya los agredía, que ya los ofendía el payaso Richard Bell. Por eso lo despreciaron y lo humillaron. También puede ser la última payasada de Richard Bell. Ser sepultado así por payaso. La última payasada de Richard Bell. Gracias. Eso sí fue plazo. No está de ahí. Este es de la familia Green. 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 Y el ruido de arena. Hija Ahora sí que aquí tenemos a la famosa de también del cementerio Es muy visitada Ahora sí que aquí tenemos a Helen Es ahora sí que el ángel del amor Porque muchas parejas te piden deseos De que ellos también se sigan amando hasta la eternidad Como ellos están amando Qué bonito No es que a mí también mi esposa me dijo Oye, si es verdad que vamos a estar juntos hasta toda la eternidad A nosotros nos dijeron que hasta la que la muerte nos separe Que era de quien por su lado No quieres cambiar De repente sí, ellas se apartan pero no Se pelean ¿Y su papá es la de atrás? Sí, la de atrás Esta que está aquí en derecha Es la que tiene los árboles Es el eterno sentinema Porque se acaban de llevar tanto las fotos del piloto Como de mi padre, de mi tatarabuela Y miren aquí tenemos pequeños niños que murieron en una epidemia de cólera en 1850 Y hasta aquí llegó el panteón en 1851 El que guste El que guste Ok A ver quién trae los ojos verdes por aquí ¿Y a quién? ¿Dónde? ¿Ya le tomaste foto a aquel? Sí ¿Quería a Helen? Que se vea Sí Y ya me dijo Pasa 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 De los árboles O directamente en lo más alto Buscan lo más alto Hay un monumento que cayó el rayo pero cayó en el mero centro de la tumba Y este no, entra directamente O es un castigo divino ¿Dónde está el nombre de la tumba? Esa es la de atrás de la de la cruzita ¿La que está en la cruzita? ¿La cruz es de él? La de atrás ¿De su papá? Y vean cómo está muy acabado ¿Y su mamá? Es la de a un lado O está el bote de basura que detiene Ahí está Y la tumba de la niña Es una tumba que está Hay una cruz de las flores de Liz Hay una tumba que nada más tiene piedras Ahí está la tumba de la niña ¿Y el novio? Es el novio Ahí se quedó en Pachuca Ahí está en San Bartolo Pero se encuentran aquí Ajá, vámonos para allá para que le escale este Escale solecito Ya les voy a explicar de tanto de la tumba De esta que tenemos el símbolo mazón Pueden explicarme de mejor allá Y este O si no de una vez se las voy a explicar aquí el símbolo mazón Miren el símbolo mazón es lo que Se va a componer de compás Escuadra Y la letra G La letra G significa Dios, gran arquitecto del universo Dios hizo las estrellas, la tierra y el sol Pero lo hace una exactitud tan perfecta Como que si lo haya trazado con un compás Y escuadra Como ahorita que tenemos el compás Encima de la escuadra Va a significar que él es un gran maestro de la logia Él llegó al 33 grado que es el máximo Y significa los 33 años que Cristo vivió aquí en la tierra Y si está al contrario Lo van a encontrar al contrario El compás debajo El escuadra va a estar encima Es un aprendiz Que estaba estudiando la logia Y si lo llegan a encontrar cruzado Esta patita va a estar debajo del compás Del lado derecho y del lado izquierdo Encima Cruzado va a significar que él es un gran compañero amigo Que ahora sí que pertenecía a la logia Aquí tenemos la vida truncada Vean este olivisco Como está acercado de la punta Se lo ponen a él Porque él no cumplió su misión Ni aquí en la tierra Ni allá en la logia Él murió a la edad de 48 años Y es la vida truncada Por eso le dice vida truncada También se lo ponen a las personas Que han muerto jóvenes occidentalmente Y tenemos la corona Que significa la muerte Y van a encontrar aquí la palma Aquí la encontramos ya derechita La palma significa la que recibe a Dios Y allí van a encontrar el dedo de Dios Que está así Como que está Dense cuenta Nosotros los católicos Es cuando nos están echando la bendición La señal de la cruz Aquellos no nada más creen en solo Dios Ahora vamos a ver estos cuadros Ya les voy a contar la tumba de Nelly Nelly es esta tumba que tenemos aquí derecho Nelly Sujar es una holandesa Que viene a trabajar aquí al hospital minero Ella dedica toda su vida a su profesión Que no se casó Ella se dedica por completo a curar Aquí en su placa hay una frase que dice Ella es enfermera Ella amó a la gente La gente la amó a ella Porque significa Que cuando muere Ella se aparece a medianoche en el hospital Curando a los enfermos Cuando ella muere Suceden cosas raras en el hospital Pues alguien le da los medicamentos a los enfermos Alguien se los cambia Pero no es la enfermera de turno Es una persona que no saben quién es Hasta el día que hay un accidente en la mina Hay varios heridos Entonces ella aparece a medianoche A curarse heridos Se acerca a uno de ellos Que le va a dar sus medicamentos Pero cuando ella se acerca Esta persona abre sus ojos Y reconoce que es Nelly Sujar Que ya está muerta Por eso dan cuenta Que ella se apareció en el hospital La historia de ella es parecida A la de la planchada Que es una enfermera Que en la actualidad Se aparece en varios hospitales No más que la planchada en vida Fue mala Porque ella en lugar de curar a los enfermos Los dejaba morir Y ella no Ella los siguió curando en vida y muerte Cuando muere la planchada Los dejaba morir Desde antes Desde antes Ya después ya Ahora ella los cura En toda la república Tenemos una planchada Porque son de las enfermeras Que en vida Son muy despotas Con la gente No los quieren curar Y por eso Dios las castiga Y tienen que curar Ahora desde muerte Tienen que andar en los hospitales Curando Y están No Nelly En vida y muerte Y curó Ahora vamos con los alemanes Alemanes Aquí tenemos los alemanes Vean los alemanes Son cuadrados Dicen que los alemanes Son cuadrados en vida y muerte Hasta sus tumbas son cuadradas A ver Perdón ¿Qué hacían los alemanes aquí también? Miren Lo que es Uno de los chinos La holandesa Y los alemanes Son contratados Por la compañía americana La compañía americana Empieza a trabajar En 1906 Y termina En 1947 Ahora sí que los alemanes Se asocian con los americanos Y es cuando Ahora sí que a las minas Meten tecnología muy moderna Una de las principales Es la luz Y ahora sí que ellos Pues están aquí Sepultados Y tuvieron ese derecho Atrás de ellos Está aquí La cruz celta La cruz celta Ahora sí que tenemos En medio Una pirámide triangular Se le dice El ojo de Dios El ojo que todo lo ve Tiene la letra G Que significa Dios Se le dice Piedra angular Alrededor de esta pirámide Está la tierra Los cuatro puntos Cardinales de la tierra Y el círculo Grande es el sol Abajo está El corazón de Dios El fuego de Dios La luz de Dios Que significa Que los irlandeses Son religiosos Hay un santo De ellos San Patricio Que es un santo Irlandés Y esos cuatro puntos Van a significar El nombre Apeído Fecha de nacimiento Fecha de muerte Que es el principio Y el final Por eso van a encontrar El alfa Con la fecha de nacimiento Y el omega Con la fecha de muerte Y la tumba de la niña Que les Bueno no sé si todos La escucharon No De la niña No Historia Así que su tumba Esta de Del segundo Junto a la cruz Celta Atrás Hay una tumba Que nada más Tiene piedras Y esa es la de la niña Y por ahí Ven una joven Vestida de blanco Ay No le hables Este es mi tipo Será muy inglesa Pero no me gusta Esa Tiene ese No Sí 15 o 16 ¿Qué no se trata No me gusta No Esa Esa ¿De qué? ¿De qué? ¿De dónde está Muerta y no? ¿De dónde está ¿De dónde está Pero aquí es el caso De dónde está Es que se está En el centro En el día Una vez Estaba de aquí Esa Pues es la primera Vez que la veo Y esta Rata Larguí Larguiente Y con los dos pasos En el centro Y una Una fileta De allá De blanco No me sé Si nunca la ve Salí Si no No me voy Por acá Andrés Acá Ya No Pero Está De ahí ¿De dónde está ¿De dónde está ? ¿De dónde está ? Todos estos son Mineros Y estos son Aventureros Ahorita aquí Es la parte Más bonita Porque Por el musgo Vean cómo se va a ver Y aquí es donde Va a estar El príncipe Por decir que Esta tumba Es la que Se va a visitar Aquí es una tumba Simbólica Aquí está enterrado El teniente John Vial John Vial Fue un piloto Aviador Que muere En la primera Guerra Mundial En Francia Él muere La edad de 22 años El 5 de septiembre De 1916 Él murió En esa guerra Tan sangrienta Donde derribaron Su avión Los restos De John Vial Descansan Allá en Francia Él es nacido Aquí en Real del Monte Y como ustedes saben Un militar Que muere Lejos de su tierra Tiene derecho Que lo sepulte En el lugar Donde nació Su padre Es inglés Su madre Landesa Aquí tenemos La vida truncada Porque él murió Joven y trágicamente Y está rasgada De la punta Porque él no cumplió Su misión Aquí en la tierra Y aquí van a encontrar El escudo De la Real Fuerza Aérea Del Reino Unido La RG Y miren Les voy a contar Otra leyenda Hoy ya que estamos aquí Que no nos cala tanto frío Bueno Al final que nos cala tanto No pasa nada No Miren Les voy a contar Una leyenda De que muchos piensan Que en este cementerio A los ingleses Los han sepultado Con joyas Que porque ellos Fueron ricos Extravagantes Es mentira Ellos son muy sencillos Y no son ¿Cómo se dice? Pretensivos Ellos son Personas Es muy este ¿Cómo les puedo decir? Este Humilde Porque no Miren yo Cuando visité La Embajada Inglesa Yo pensaba Que no iba A ir por los invernos A ver qué pasa Porque no se había Nunca había ido A una reunión Menos la despedida De una embajadora Ni el aniversario De la Cumplía los 60 años La Realme Isabel De Reina Entonces Pues yo iba yo Con los piecitos Entendamos Pero fuimos Pero no Nos recibieron muy bien Yo no tengo quejas De los ingleses Porque nos ven como hermanos Ahora sí que no nos Como Yo veo que los mexicanos Son los que más Hacen a un lado a uno Cuando no son amigos Cuando no son invitados Sí Y ellos no Ellos nos recibieron Ellos nos recibieron Con los brazos abiertos Y nos dieron Nos recibieron Con muchos amores Ahora sí que Ellos no ¿Ustedes ingleses? Yo soy descendiente Y soy hija de Don Chincho Soy María del Carmen Hernández A sus hijos A sus órdenes 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 Leyenda ya Leyenda viviente Y miren Ahora sí que les voy a contar Que si los llegan a sepultar Con alguna joya Los ingleses Es con alguna medalla Algún anillo Algo simbólico Para ellos No de mucho valor Ni de tantas joyas En el caso Del señor William Richard Él tenía Un reloj de oro De esos antiguos De cadena Cuando él muere Los hijos Le piden a Aurelia Que su esposa Que les dé El reloj de oro Que ellos quieren Tener un recuerdo De él Y ella les dice Yo no se los puedo dar Porque yo enterré A su padre Con el reloj Él lo tiene en su tumba Pues ya lo dejaron así A los 50 años De muerto Richard Muere Aurelia Los hijos Van a aprovechar Para sacar el reloj Vienen a ver A mi papá Que en ese tiempo Era el que se encargaba De enterrar a los muertos Y le dicen ¿Sabes qué? Acaba de morir mi madre Ella quiere ser enterrada Junto a mi papá Por favor Quitas el monumento Haces la fosa Pero no vayas A sacar la caja Porque la caja Es de metal Es de níquel Queremos ver Si el níquel No se acaba Como es un metal Sabemos que dura Bastante tiempo Y queremos ver Si es cierto Mi papá le dice Bueno Está bien Preséntense mañana Temprano A sacar la caja Para que esté lista A la hora Que ustedes quieran Ellos querían A mediodía Pues hacen que mi papá Y mi tío Trabajen más de medianoche En este cementerio Haciendo la fosa Ellos salieron A las dos de la mañana Entonces A las dos de la mañana Salen Al otro día Ellos se presentan Bien temprano A sacar la caja Porque les surgía Ya no se esperaron A mediodía No A mediodía Le iban a enterrar Entonces Ahora sí que Ella murió A las seis de la tarde Ya a las once Ya le iban a secundar Entonces Este Ahora sí que Al otro día Que se presentan Saca la caja Pero ¿Cuál va siendo Sorpresa de ellos? Que descubren Que la caja Ya se había acabado Ya nomás estaba La parte de arriba Como se le dice El puro cascarón Mi padre Le dice De su papá De su padre Ya no hay nada Ya se acabó Por completo Ya no hay Ni un huesito Lo único que se conserva De su padre Es su cabello Su traje Casimir inglés Que está intacto No se ha acabado Y le dice Uno de ellos ¿Sabes que en ese traje? Pues hay un reloj de oro Por favor Sácalo Y danlo Y dice mi papá No Aquí está su traje Y ustedes lo van a buscar Porque no vayan a pensar Que yo me lo robé Pero a ellos Les entró temor y miedo Uno de ellos le dice No Tú métale las manos A los bolsillos Y saca el reloj Y papá Sin ningún temor y miedo Le mete manos A los bolsillos Y no encuentra nada Y le dice Aquí no hay nada Todavía uno de ellos Se atreve Y le dice Sacúdelo No ves que a lo mejor Este pegado Porque a fuerzas Querían sacar Tanto del traje Como de la tumba El reloj No encontraron nada Porque Aurelia Hizo creer A sus hijos Que había sepultado A su amado esposo Con esa joya Pues al ver Tanto interés De ellos Que se lo daba Uno a otro Se podían hasta pelear O matarse por él Y hasta la fecha No se sabe Que hizo Aurelia Si lo regaló Lo vendió Lo empeñó Bueno Mejor se lo regaló Al Sancho Que a sus hijos Y al traje Nada más Le dio el suelcito Y se integró Se hizo Pues después Los tontiró Todo bien Sancho 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 Cuando murió ella. Y este, ya me paro, veo la revolución que había hecho. Le llevaron todo lo mejor, más mejor lo que nos servía. Es más viejo. Muy viejo, sí. Miren, ya toda esta parte van a encontrar mucho símbolo mazón. Desde aquí hasta allá abajo. Y ya ven que también tenemos uno que otro símbolo en el medio. Aquí van a encontrar varios. Uno de ellos son los eslabones que van alrededor de la tumba. Esta es una cadena, la unión y perfección de los mazones. Van a encontrar también la columna. Aquí la tenemos completa. Porque significa que ellos cumplen su misión. Porque toda su vida trabajaron incansablemente hasta sus últimos días William y Samuel Yenke. Aquí van a encontrar también una estrellita de cuatro picos formando una flor de lis. Las estrellas de cuatro, seis y ocho picos van a significar luz lejanas del universo. Significa que cuando las personas se mueren, el alma se aleja del mundo del universo. Pero va a haber un tiempo que van a regresar las almas, que es el juicio final donde vamos a ser juzgados vivos y muertos. Vean cómo termina en punta. Todos los olidiscos terminan en punta porque señalan directamente al universo donde está el Dios Supremo. Aquí tenemos el Santo Grial, que está cubierto con un velo. Aquí tenemos esta lira amarrada a un papel y a una pluma. ¿Qué significa que Henry era un músico compositor? Debajo tiene los laureles que él triunfó y fue una manta de las bellas artes. Aquí tenemos este encaje. Este encaje es el velo del templo. Las dos columnas que están a los lados es la entrada al templo, donde deben de entrar por primera vez una persona que va a entrar a la masonería. Ahí se celebran sus ceremonias. Estas dos columnas van a significar la entrada del palacio del rey Salomón. También significa que estas dos columnas sostienen al mundo. Y estas dos columnas van a significar el amor también al hombre y la mujer que entran al templo a casarse y a curarse a morir. Ahí van a encontrar esa que parece la torre de una iglesia. Ellos también son amantes de las bellas artes y de la perfección. Y este monumento al que está destruido... ...comercial de Aeroméxico. Esta Petra, que tiene nombre ruso. Le acaban de dar el Nobel de... Tiene el nombre ruso. Ella ha ocupado este ángel para una portada de su límite. Elena. Elena. Por eso sí que ella ha ocupado este ángel. Ha ganado en concursos de fotografía. Ha salido en una famosa película, Atlético de San Pancho, que es una película mexicana, que se está hecho aquí en Real del Mundo, en la cual movió las alitas. Mucha gente viene a ver que mueva las alas, pero fueron efectos especiales. Él no las mueve. Y este ángel señala hacia el cielo, hacia donde están las almas. Y él se está dirigiendo hacia donde está Inglaterra. Este monumento pertenece a la señora Mari Osquín de Rull. Su esposo es Francis Rull. A él le dicen el rey de la plata. Fueron los más ricos y fueron dueños de la casa Rull, que actualmente es la presidencia municipal en Pachuca. Aquí ahora sí que quedó el espacio para sepultar a Francis Rull. Porque Francis Rull, cuando muere su esposa, que muere en 1910, a la edad de 70 años, él se volvió a casar. Pero ahora se casa con una mexicana, ella es inglesa. Entonces aquí quedó el espacio. Él está sepultado en la Ciudad de México con la segunda esposa. Ya no se quiso aquí. Ya no quiso aquí. La segunda. Ganó la segunda. Es más cariñosa que la americana. Ahora sí que él está allá. Abusada, señoras. Y él tuvo siete hijos de cada más de uno. Igual la viejita y todavía guarda la corona de rosas. Bien, aquí está sepultado Tomás. Tomás tiene un caballito junto a la cruz, el monumento. El caballo significa que Tomás era un buen jinete. Le gustaba mucho montar a caballo. Él murió en la mina de Santa Gertrudis a la edad de 21 años, en 1912. Y en su acacia, la acacia es el que está en el jardín, un árbol morado con verde. Esos son las acacias. Están los calles. Ah, ya está ya. El acacia significa roble fuerte, significa Dios. Es una reflejanza de Dios. Tiene su corona con la rosa porque fue un amante de la naturaleza y de la belleza. Y vean su pensamiento invertido de cabeza. Le ponen su pensamiento invertido de cabeza a Tomás, para que el alma de Tomás que está en el cielo, cuando él vea hacia abajo la pueda leer. Que allí dice, una preciosa voz amada que se ha ido. Una voz y la presencia de un ser amado que ya no está aquí. Un lugar vacío, nuestro hogar que nadie va a llenar. Es lo que tiene. Aquí a mi espalda hay otro monumento. Pertenece a la señora Sara. Sara es esposa de William Maydur, hijo de Francis Ruth. Ella está sepultada con sus dos pequeños. Su pequeña bebé, Mari, se le muere a la edad de ocho meses. A los dos años se volvió embarazar y en la Williams. Williams se le muere a la edad de seis meses. Ella no disfrutó de sus hijos y murió a la edad de treinta y seis años en 1903. Y su monumento tiene forma de un castillo gótico, un castillo medieval, que significa que en Inglaterra las catedrales tienen forma de castillos, principalmente donde da su audiencia la reina. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Número 4 Gracias por ver el video Gracias por ver el video